Hoy tenemos el análisis de esta tarjeta de video, la RX 580 SP de 8 GB. Bobcades es una tienda online que vende claves originales para Windows. También venden claves para varios programas de PC y juegos para varias plataformas. Luego de registrarte, escribes en el buscador Windows 10 y te saldrán varias opciones. Bobcades tiene una oferta especial de dos claves de Windows 10 por un solo pago. Si agregas mi código obtendrás un 25% de descuento. Luego de hacer el pago, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Ahora solo queda activarlo y listo, ya tienes tu clave de Windows 10 activado. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. Hace tiempo que la tienda de Banggood se animó a apoyar a este canal con algunos de sus productos interesantes y baratos. Primero fue la RX 550 de bajo perfil y un SSD con tecnología 3D NAND, que ya les dediqué un video anterior. Continuaron enviándome más cosas para analizarlos en un video, pero por el estado de emergencia en mi país, los productos se estancaron en algún lugar. Ahora, después de tanto tiempo, tenemos esta RX 580 SP, también de la misma marca Yeston. Me la enviaron en el mes de marzo y llegó justo a finales del mes de agosto. Espero que los demás productos que me envió Banggood no se hayan perdido en la oficina de correos. Bueno, veamos, ¿qué puedo decir sobre este modelo que otros canales no te hayan contado? Como muchos ya sabrán, esta gráfica solo se fabrica y se comercializa para el mercado chino, pero gracias a las diferentes tiendas online, este modelo puede ser comprado por cualquiera de nosotros. Primero lo primero, esta gráfica es prácticamente una RX 570 con overclock, cosa que en ninguna tienda online te lo dirán, ya sea por desconocimiento del vendedor o porque simplemente te la quieren colar como una 580 real. Pero tampoco te están mintiendo del todo, el modelo exacto de esta GPU es la RX 580 2048 SP. Aquí está el detalle, el último nombre, no es una 580 como tal, es una 580 2048 SP, ya que este modelo cuenta con 2048 Stream Processors, o procesadores de flujo, la misma cantidad que en la RX 570. Pueda de que esa sea la razón del significado de las letras SP. Mientras que Nvidia tiene CUDA Cores, AMD tiene Stream Processors. Como estarás viendo en pantalla, el modelo de Jeston tiene características inferiores que una verdadera 580 y siendo un poco superior a una RX 570. Tiene una frecuencia boost algo más elevada, pero también tiene un consumo más elevado que la 570. Pero esa pequeña diferencia de rendimiento solo se nota en programas de benchmark, ya que la diferencia de rendimiento en juegos entre una 570 real y este modelo es prácticamente nada. Ambos modelos están parejos en rendimiento. En resumen, este modelo está entre una RX 580 y una 570 real. Como siempre, las cajas de Jeston son muy llamativas. Está en buen estado después de estar perdido por 6 meses en la oficina de correo de mi país. Dentro de la caja solo viene la gráfica y el típico cable con el que suelen venir todas las gráficas chinas. He visto reviews de youtubers chinos que en la caja les viene una lámina con stickers, manual y algunos llaveros. Hubiese estado bueno de que vinieran esos pequeños detalles en la caja. Pero no me quejo. En la caja indica de que es su 20 aniversario. La verdad es que yo me enteré de esta marca hace unos 3 años. No pensé que ya tenía sus años. La carcasa para mí tiene la forma de un gato mostrando la lengua y sus ojos simulan estar mareados de tantas vueltas. Muchos dicen de que es un oso, pero yo lo veo como un gato. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es un oso o es un gato? La carcasa es toda de plástico salvo la parte de abajo. Esta sí es de metal. Podría ser de aluminio porque la sentí fría al tacto. Cuenta con una placa metálica en la parte trasera que le da más resistencia. Lamentablemente no incluye thermal pads para que ayuden algo a la disipación. Un punto menos por eso. Podemos agregar unos thermal pads si queremos y sin mucha dificultad. Se ilumina prácticamente todo. Las orejas, la nariz, la lengua, esta franja y esta figura. No es RGB, es una sola luz de color rosado. Cuenta con tres puertos DisplayPort, un solo puerto HDMI y la casi extinta salida DBI. Se alimenta a través de una conexión de 6 pines. En este canal desarmamos todo lo que nos llega, así que veamos cómo es por dentro. Solo para que lo sepan, ya hice las pruebas en juegos antes de desarmarla. Una vez desarmado, el PCB muestra su verdadero tamaño. Es la carcasa y el backplate que lo hace ver como si fuera una gráfica grande. Vemos de que tiene su propia disipación en esta parte de los VRM, bien por eso. También tiene thermal pads en cada uno de estos chips. Los chips son del fabricante Micron, aunque en la página de Banggood indica de que los chips de memoria son del fabricante Hynix. Este modelo me vino con chips Micron, lo cual no tiene nada de malo. Solo te cuento todos los detalles de este modelo. La disipación a mi parecer es muy buena y eso se refleja en las pruebas en juegos que te mostraré más adelante. Tiene 4 tubos de cobre niquelado que terminan en una base completa de cobre. Aquí se ven las luces de las orejas. Si retiramos el disipador podemos ver cómo está distribuido las conexiones de las luces. Se nota de que le pusieron algo de cariño en el diseño interno. Se agradece, pero yo esperaba algo más impresionante. Aún así, se nota de que el diseño está hecho para durar por mucho tiempo. No se te va a zafar o romper ningún cable en caso de que le des un golpe o hagas un movimiento brusco con tu tarjeta de video. Este es el disipador como tal. Para mí, la disipación es excelente. La gráfica está muy bien refrigerada con este disipador. Nada que criticar aquí. Antes de pasar a las pruebas en juegos, ya sabemos cómo de bien o mal rinden las gráficas 570 y 580 en juegos. Así que en todos los juegos que yo probaré los pondré en la máxima calidad que tenga. Si un juego tiene opciones en ultra, lo pondré en ultra. No tocaré otras opciones. Voy a exprimirlo gráficamente en cada juego. Así, cada uno de ustedes verá si lo dejan en ultra o le bajan algunas opciones gráficas para mantener unos FPS más elevados. También mi procesador estará en su frecuencia base de fábrica sin overclock. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!